Ahí ya están el brasileño Oliveira y Efraín Piápara, dos hombres de adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas 12 segundos marcaba el cronómetro, error monumental del defensor central, Alexis Enrique es un pase largo desde la parte posterior y este hombre que salió a la cancha muy despierto atento para definir ante la... Apenas 12 segundos marcaba el cronómetro, al final de la parte posterior y este hombre que salió al cronómetro, apenas 12 segundos marcaba el cronómetro, al final de la parte posterior y este hombre que salió al cronómetro, y este hombre que salió al cronómetro, al final de la parte posterior y este hombre que salió a la cancha... esta pelota tiene César Martínez, ojo en el golpe de cabeza la palomita, la portería gol, 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 gol gol, gol 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 y afará oportuno en el golpe de cabeza el centro de César Martínez en el cobro de Tiro Vecina, veinte la resistencia del metacapitalino Camilo Vargas uno para seguro 0, Independiente Santa Fe, comenta en TV Colombia . . ¡Gracias! 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 perfecto sale muy bien de atrás Biafara dos jugadores decidenciando intentan con la posición adelantada otro se queda parado en realidad salieron mal Daniel tremendo, muy malo el cálculo de Pizano pero muy malo el cálculo de Pizano pasa a Estudiarribia y yo creo que aquí el chiquito Flores colabora al aguantar de esas pelotas fíjate que deja la pelota ahí picando y Biafara en la línea yo creo que es Biafara bueno ok, es gol de Lancash en todo caso y aquí está otra vez la reiteración además, ¿sabes por qué me animo a pensar que no es Estudiarribia? porque la pelota creo que no tiene dirección Allende, busca Lancash, Allende cuidado, viene Tomo Fernández gol ¡Gol! ¡Gol! del Sport Ancash recién había entrado Allende la puso bien lo vio solo al colombiano pero si te fallabas es ¡Es por el cashlet! despacho que queda largo sobre el sector derecho el pájaro carpintero ¡Qué taco! el de Biafara para Cochas otra vez para Biafara viene el balón metido el de Biafara se porta Biafara en la media luna disparo al marco abajo gol, 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 gol No hay nada que hacer El balón junto a la red Aquí en la ciudad de Barizales Estadio Palo Grande La Copa Mustang Con más goles Pasión y sabor por el fútbol Seguramente va a ser una alternativa Número uno para el profesor Alexi García Paequila El pájaro carpintero se filtró por la mitad Le puede pegar con pierna y pierna Y el marco definitivo 3 a 0 El final 3 El final 0 Y un 2-30 No te acuerdas Richard Delaos Pero otra vez Los errores en defensa Los aprovecha y en Porque sabe jugar al error de tu traves Y un mal pensado otra vez Pero es que se naranja La nada Siapara Y para que se naranja Y para que se naranja Se acercan Muy bien Siapara Se acercan Por un momento Por un momento El rey de más 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 tocaron de sabrosos los muchachos de equidad, en ese pedacito nomás de área, ingresando al área, la tocaron sabrosito, tres, cuatro toques, a ver ahí como parte, parte o no viene el jugador de equidad, sin parte bien, perfectamente habilitado, en una posición precisa, no hay nada que discutir, y de atrás, miren, de atrás de la línea de la pelota viene esta limota y empuja al fondo de la red, gol absolutamente válido este de equidad. ¡Gracias! 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 Valencia venía el paso en zona interior Filtró bien Efraín Biafara Apareciendo Carreño Apareciendo Carreño Apareciendo Carreño Apareciendo Carreño Apareció Biafara, miren aquí está muy bueno el centro atrás, limpio para definir y la sacó, puede llegar el arquero, Reiner Castillo, una excelente recuperación, mire, el centro hacia atrás es mortal para cualquiera. Y bien, Reiner Castillo.